La inseguridad en Quito se ha convertido en una preocupación creciente para los habitantes de la capital. Ante la reciente ola de violencia que incluye balaceras y muertes en varios sectores de la ciudad. Todos los días hay crimen, robo, asalto y uno no sale con seguridad, sales con miedo. Hay algunos eventos que ya se han dado ya. ¿Con miedo por eso? Claro, así es. Según la Policía Nacional, estos incidentes están relacionados con disputas territoriales entre bandas delictivas dedicadas al microtráfico de drogas. Esto nos da la lectura de que son víctimas ya seleccionadas y al realizar las verificaciones de estas personas registran antecedentes, muchas veces por robo o también han sido detenidos por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Y es que distritos como La Delicia y El Hoy Alfaro han registrado más de 30 muertes violentas, cada uno en lo que va del año. En el norte de Quito, áreas como Carcelén y La Roldós son escenarios de enfrentamientos entre dos bandas que compiten por el control del mercado de drogas. Manejamos la hipótesis de que existe un enfrentamiento entre organizaciones en búsqueda del control de estos sectores para el expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras que en el sur, sectores como La Marta, Bucarán y Solanda presentan una situación similar, con la mayoría de los incidentes atribuidos a conflictos entre bandas delictivas. Las organizaciones están expandiendo sus territorios y uno de ellos es, obviamente, Quito, en el sector sur de la ciudad. El coronel Mauricio León explicó que el incremento de organizaciones criminales en Quito se debe a la migración de estas bandas desde otras provincias. Que cuando atacamos a una provincia, pues el delito migra, el delito obviamente no se ve exterminar. Ante esta situación en la capital, la Policía Nacional está implementando diversas estrategias para reducir el índice delictivo, especialmente en las zonas más conflictivas, donde predominan delitos como el robo de vehículos, asaltos y ahora también muertes violentas. En el apoyo del municipio estamos desplegando en los horarios de la noche y madrugada unidades que están fortaleciendo ciertos sectores que tenemos inconveniente. Además, las autoridades policiales solicitaron apoyo al municipio de Quito para fomentar un trabajo interinstitucional más efectivo, para que apliquen la ley con más severidad contra los detenidos por microtráfico de drogas, ya que muchos de los detenidos por estos delitos son liberados en pocos días.